Como cada día desde el pasado martes, esta mañana nos hemos reunido el Gabinete de Seguimiento del Coronavirus. En la reunión hemos decidido el cierre de los mercadillos ambulantes que se celebran los miércoles y los domingos en la ciudad. El cierre responde a la recomendación de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad y se mantendrá hasta nueva orden. Por otro lado, os informo de que ya se ha empezado a devolver el dinero de las entradas de las obras de teatro y los espectáculos culturales que han quedado suspendidos. Aquellas personas que la adquirieron vía online van a recibir automáticamente su dinero y quienes la compraron en taquilla podrán acudir al Tomás y Valiente los jueves y viernes desde las seis de la tarde hasta las nueve menos cinco de la noche. Os mantendré informados a todos y todas diariamente sobre las novedades que se vayan produciendo. Mientras tanto, os pido tranquilidad y responsabilidad y os recuerdo que es fundamental que todos sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Gracias. 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 Gracias.